Listo. Ahí sí, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la ictericia en el recién nacido. Ya, bueno, casi les digo, en la práctica ya han debido de ver algunos pacientes con ictericia, pero bueno, son prácticas online también, donde no vamos a ver todavía eso. Pero hoy día vamos a hablar y vamos a tratar sobre lo que es la definición, algunas consideraciones generales en relación a la ictericia, los tipos de ictericia que hay o la clasificación de ictericia, el metabolismo de la bilirruina, cuando hablamos de ictericias patológicas, qué análisis de laboratorio debemos realizar en nuestros bebés, también lo que es en los prematuros y el tratamiento que va a ser más o meramente, ya que mañana en la clase de enfermedad hemolítica del recién nacido, nos expandremos más en hablar lo que es el tratamiento. ¿Cómo definimos nosotros la ictericia? En realidad, la ictericia es un signo clínico, que lo observamos frecuentemente en los recién nacidos. Se dice que aproximadamente dos tercios de todos los recién nacidos presentan ictericia en la primera semana de vida, entre los a término y los post término, por si acaso. Entonces, tenemos un gran porcentaje de bebés que hacen algún grado de ictericia en los primeros días de vida. Evidentemente, esta ictericia en la mayoría de los casos es benigna, pero puede causar toxicidad, esta bilirruina, diremos, por lo que es necesario monitorear en casos de que haya alto riesgo en el bebé. Para nosotros observar ictericia en un bebé, la bilirruina en el bebé debe estar por encima de los 4 a 5 miligramos por decilitro en sangre, mientras que en el auto, si ustedes se acuerdan, con un miligramo por decilitro de bilirruina, ya se aprecia ictericia en el auto. Los valores son más altos de esta. Entonces, vamos a tener en la clasificación dos tipos de ictericias. La ictericia fisiológica, que es la más frecuente, diremos, como vamos a ver, y la no fisiológica o patológica, de la cual también veremos en alguna forma. Esto es lo que nosotros tenemos que recordar siempre, de cómo se forma la bilirruina. Muchas veces yo a los internos les pregunto, porque me dicen, mi bebé está icterico, entonces le tengo que pedir pruebas de función hepática. Así les digo, ¿dónde se forma la bilirruina? En el hígado. No, jóvenes, la bilirruina no se forma en el hígado. Se forma en dos sitios, diremos. Primero es, a través, y el principal, el más del 80%, se forma a nivel del catabolismo de los eritrocitos. Donde se forma primero la biliverdina, y de ahí pasa a ser bilirruina indirecta, que circula a través del torrente sanguíneo. Esta bilirruina, jóvenes, llega al hígado. Hagamos de cuenta que el hígado es como la casa del novio. Entonces, la señorita bilirruina va y le toca la puerta al novio. Le recibe, obviamente, la empleada, las proteínas, y le llevan al cuarto del novio, que es la enzima. ¿Se acuerdan qué enzima es? El ácido glucorónico, ¿no? No, perdón, no es una enzima. ¿Dónde está el ácido glucorónico? Con el cual, esta señorita bilirruina se une en la casa. ¿Dónde? En el sistema retículo endoplásmico liso. Se une, y como producto de esta unión, sale la bilirruina directa. O sea, se conjuga esta bilirruina, la cual pasa a nivel intestinal, ¿no? Llega, este, pasa por ahí, y teóricamente, por la flora intestinal normal, debería convertirse en urobilina y estercovilina y ser eliminada esta bilirruina. Pero, ¿qué pasa con nuestros neonatos? Casi no tienen flora intestinal. Entonces, no tienen cómo hacerte que esta bilirruina directa sea eliminada a través de la urobilina y la estercovilina. Entonces, lo que se produce nuevamente es una circulación enterohepática, ¿no? A través de una enzima también, no me gusta hablar mucho de nombres, diremos, pero a través de una enzima, por esta circulación enterohepática, al no haber flora bacteriana, la bilirruina directa, es el celoso, diremos, esta enzima, ¿no? Esta bilirruina directa vuelve a pasar al torrente sanguíneo, pero ya como bilirruina indirecta. Entonces, tenemos mayor cantidad de bilirruina indirecta circulando a través del torrente sanguíneo. Normalmente, esta bilirruina en el torrente sanguíneo circula unida al albúmina. Entonces, habrán factores, de repente, mayor producción de esta bilirruina. Este, otros compuestos, diremos, unidos a la albúmina, que compiten, diremos, con la unión de la bilirruina por la albúmina, van a hacer que haya mayor cantidad de bilirruina libre, no unida a la albúmina, circulando por el torrente sanguíneo. Y esta es la que produce la toxicidad, porque esta es la que puede pasar a través del torrente sanguíneo y producir el famoso kernicterus o encefalopatía hiperbilirrubinémica, que sería la complicación más severa, diremos, de estas hiperbilirrubinémicas. Entonces, esto vamos a ir hablándolo poco a poco. Si hablamos del metabolismo de la bilirruina, hemos hecho el experimento del metabolismo de los glóbulos rojos, ¿no? Y del hema. Es oxidado a nivel de biliverdina, ¿no? Y esta biliverdina se reduce a bilirrubina. En el recién nacido, esta producción de bilirrubina está aumentada, ya que tiene mayor cantidad de glóbulos rojos nuestro recién nacido, y evidentemente la vida media de estos glóbulos rojos no es la misma que nosotros en el adulto. En el adulto, la vida media de los glóbulos rojos es de 120 días, mientras que en el retérmino es de 90 días. Y si hablamos de un pretérmino, puede llegar a ser su vida media hasta de 70 días. Entonces, habrá más catabolismo de estos glóbulos rojos, entonces, mayor producción de esta bilirrubina. Esta bilirrubina, no conjugada, está circulando, como dijimos, unida a la albúmina. Y unida a la albúmina, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, niveles muy altos de bilirrubina van a hacer que toda esa bilirrubina no se pueda unir a la escasa cantidad de albúmina que tienen nuestros bebés. Y más aún, si nuestro bebé es prematuro, si nació asfixiado, o tiene un problema de acidosis, hipotermia, hipoalbuminemias, infecciones, etcétera. Entonces, esta bilirrubina no conjugada, que no está ligada a la albúmina, es la que pasa, dijimos, por el torrente, por la barrera hematoencefálica, no pasa al sistema nervioso central, y es el que puede dañar el cerebro de estos bebés. Dijimos también que llegaba que esta bilirrubina era captada por el hepatocito, esa señorita que le abre la puerta, y se conjuga con el ácido glucorónico a través de la enzima, diremos, la chaperona, la glucoronil transferasa. Esta bilirrubina conjugada, entonces, que es soluble en agua, tampoco atraviesa la membrana celular, y es transportada por los canalículos biliares y es excretada por la bilis. Los recién nacidos, recordemos también, de que tienen niveles muy bajos de glucoronil transferasa. Entonces, va a ser que no toda la bilirrubina indireta se conjugue. Entonces, aumentan los niveles de bilirrubina no conjugada. Miren, hay varios factores por los cuales nuestros bebés hacen hiperbilirrubinemias, ¿no? Si hablamos de la circulación entero hepática de la bilirrubina, esta bilirrubina que llega al duodeno es en parte transformada, diremos, orobilinógeno por las bacterias y es desconjugada la otra parte por la beta-glucoronilasa, siendo reabsorbida nuevamente al torrente sanguíneo por la circulación entero hepática. Y como les dije, nuestros recién nacidos no tienen bacterias, no tienen flora bacteriana. Además que muchas veces están en ayuno fisiológico. Entonces, muy poco se transforma en lo que es el eurobilinógeno y el estrocobilinógeno. Y otra mayor cantidad pasa a través del torrente sanguíneo de bilirrubina no conjugada. Entonces, si nosotros hacemos un resumen de todo esto, ¿por qué se produce esta ictericia fisiológica? ¿no? Puede ser por mayor producción, por déficit en el transporte, por menor captación y conjugación y por aumento de la reabsorción. Si hablamos de mayor producción, es porque hay mayor catabolismo de eritrocitos en el retículo, en el res. Dijimos que hay mayor cantidad de glóbulos rojos, tiempo de vida media de estos glóbulos rojos corta, entonces se hace que haya mayor catabolismo de estos y mayor producción de bilirrubina. ¿cuánto hay déficit en el transporte? Hay una ligación o menor porcentaje unido a la albómina. Hay mayor cantidad entonces de bilirrubina indirecta o bilirrubina libre que está circulando a través del torrente sanguíneo. Menor captación y conjugación, evidentemente tenemos poca cantidad de glucoronil transferasa que hace que no se una mucho al ácido glucorónico esta bilirrubina y pase también como bilirrubina no conjugada. Y circulación entero hepática, desconjugación de la bilirrubina conjugada en el intestino ya que no hay bacterias y entonces es por todas estas causas, por estas cuatro principales causas que hay aumento de ictericia en estos bebés y hablamos de lo que es la ictericia fisiológica. Si hablamos de ictericias patológicas tenemos que ya buscar antecedentes para ver qué es lo que está pasando con nuestro bebé. Es aquella ictericia que se produce antes de las primeras 24 horas de vida. Entonces metámonos eso a la cabeza. Toda ictericia que se produce antes de las 24 horas de vida es una ictericia patológica y la mayor causa de estas ictericias patológicas son las hemólisis principalmente las incompatibilidades o hizo inmunizaciones de factor y de grupo. Entonces qué debemos averiguar en la historia familiar si la madre tuvo niños anteriores con enfermedad hemolítica que de repente requirieron de fototerapia o exsanguíneo transfusión que si requirieron algún tipo de tratamiento antecedentes técnicos enfermedades hemolíticas y antecedentes de partos traumáticos sabemos que por decir un cefaloematoma que ya han visto ya en clases anteriores se produce un sangrado a nivel de la calota encefálica y eso produce también aumento de destrucción diremos de glóbulos rojos entonces aumento de bilirrubina en nuestros bebés entonces si nosotros hablamos ya de ictericia patológica debemos de asegurarnos monitorizar este desarrollo de la ictericia ¿no? evaluar la ictericia cada vez que se miden los signos vitales entonces cada vez que yo examine al bebé o decirle también a la enfermera que es la que hace evalúa los signos vitales cada tres horas ir viendo cómo se está desarrollando esta ictericia pero como mínimo debemos evaluar estos bebés cada ocho a doce horas en los neonatos la ictericia puede ser detectada palpando o presionando diremos parte de la piel al presionar lo que vamos a observar es un blanqueamiento de la piel con digitopresión revelando el color subyacente de la piel del tejido celular subcutáneo o sea si yo presiono por decir la carita por donde yo presiono va a estar más blanco pero alrededor de donde yo presiono es donde voy a apreciar bien esa ictericia esta evaluación debemos hacerla en un lugar evidentemente que sea un ambiente físico neutro a una temperatura neutra o sea entre 24 a 28 grados y de preferencia que esté iluminada y con la luz natural la luz del día no el foco o una lámpara y debemos evaluar de acuerdo a la presentación que tiene también esta ictericia la forma de distribución de la ictericia es cefalocaudal que quiere decir que no puedo yo buscar ictericia de repente en los miembros si no tienen la cara entonces empezaré buscando esta ictericia en la cara y de ahí progresaremos de forma caudal hacia el tronco hacia las extremidades evidentemente puede llevar a errores el grado de ictericia porque depende del evaluador de repente mi ojo no ve igual que el ojo de cada uno de ustedes entonces unos pues me pueden decir no, no tiene hasta tórax no, tiene hasta abdomen pero nos ayuda a ver que sí está icterico por eso esta famosa este famoso dibujito de acá que ya casi nosotros no lo usamos nos puede decir el nivel o el grado de ictericia que tiene nuestro bebé entonces lo que tenemos que hacer también no solamente evaluar la ictericia sino buscar en nuestros bebés los hematomas la palidez el nivel y la intensidad de la ictericia también será una ictericia rubínica será flavínica será verdínica porque eso nos puede ayudar a determinar también si es una ictericia de repente a predomino de bilirrubina directa o indirecta entonces el examen físico sí tiene valor para todo esto y buscaremos los hematomas la palidez etcétera buscando diferentes causas de por qué se produjo esta ictericia especialmente en las ictericias patológicas qué análisis o qué evaluación del laboratorio debemos hacer y principalmente en mayores de 35 años es necesario cuando yo encuentro a mi bebé con una ictericia hacerle un examen de bilirrubinas y de acuerdo a lo que nosotros encontremos veremos el momento en el cual deberemos repetir este examen de acuerdo a la clínica que nosotros veamos también y también será eso necesario de acuerdo a la edad gestacional de adornado a la edad de vida de este neonato y también de acuerdo a la velocidad de progresión que tenga esta bilirrubina de repente yo ahora le tomo y digo uy está con un ictericia tiene 6 horas de vida y tiene un ictericia hasta abdomen ah no ya le mando a su tratamiento su fototerapia pero le voy a pedir un nuevo análisis digo entre 4 a 6 horas porque tengo que ver cómo está progresando esta bilirrubina en 4 a 6 horas de repente me aumentó más uy esto es otro tipo de problema es una ictericia patológica y tengo que ver qué más puedo hacer yo y de repente no solo requiera fototerapia de repente quiera un ex sanguíneo transfusión pero eso nos dirá de acuerdo también a los análisis antiguamente muchos muchos nos guiamos de la parte este de la visualización que podíamos ver pero como decíamos hay errores hay errores en eso entonces siempre tiene que ir de la mano con los análisis del laboratorio si yo pido una bilirrubina a mi bebé no solamente le debo pedir una bilirrubina sino también pedir un hematocrito ya que la bilirrubina se forma por el catabolismo de los glóbulos rojos entonces tendré que pedir también el hematocrito para ver si hay o no hay entonces entonces con la evaluación del laboratorio vamos a decir si mi bebé presenta una ictericia en las primeras 24 horas pediré solamente bilirrubinas totales y fraccionadas y le agregaría un hematocrito si mi bebé ya está en fototerapia o vemos que la bilirrubina total está aumentando rápidamente no solamente pediremos esto de acá evidentemente al nacer todo bebé se le debe pedir grupo sanguíneo y factor para ver si tiene el mismo grupo o no de la madre con eso lo vamos a ver con mayor tranquilidad mañana entonces si mi bebé ya está recibiendo fototerapia o su bilirrubina está aumentando rápidamente también pediremos el test de cosdirecto con hemograma bilirrubinas totales y fraccionadas y también podríamos pedir recuento de reticulositos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa e ir repitiendo estas bilirrubinas en 4 a 24 horas pero si mi bilirrubina ya está llegando a valores casi de sanguíneo transfusión o hay pobre respuesta a fototerapia ahí sí ya no es opcional pedir el recuento de reticulositos habrá que pedirlo así como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la albúmina si encontramos una bilirrubina directa elevada pediremos investigaremos principalmente cualquier problema infeccioso entonces en estos casos también ya pediremos examen y cultivo de orina y haremos una adecuada y exhaustiva y un adecuado perdón y exhaustivo examen físico si la ictericia está presente más allá de 3 semanas o mi bebé está enfermo se le ve mal habrá que pedir bilirrubinas totales y fraccionadas y si la bilirrubina directa está elevada habrá que buscar causas de colestasis no vaya a ser que tenga cualquier tipo de problema que le esté llevando esta colestasis y veremos también signos y síntomas de hipotiroidismo entonces de acuerdo a la evolución o evaluación de nuestro bebé también tenemos que ver en qué momento pedir estas bilirrubinas si hablamos de los prematuros evidentemente en los prematuros la hiperbilirrubinemia es más frecuente más severa y más prolongada que en los recién nacidos a término hay varios esquemas de manejo y no hay consensos claros en cuanto a los prematuros pero generalmente se utilizan estos nosotros los utilizamos que son las recomendaciones para su fototerapia de acuerdo a nivel de bilirrubina no tenemos el peso del bebé los niveles de bilirrubina que pueden tener y en qué momento indicar la fototerapia en nuestros bebés y del mismo modo la exsanguineo transfusión evidentemente los valores más altos serán para exsanguineo transfusión y valores menores que solamente quedarán con fototerapia este es un algoritmo chiquito bastante bueno y que nos ayuda para tomar decisiones en el momento si encontramos un neonato icnérico debemos investigar primero el momento de aparición los factores de riesgo asociados a esta ictericia algún síntoma de enfermedad subyacente y ir viendo ya los diagnósticos diferenciales si nuestro bebé es a término y no tiene factores de riesgo pero está con ictericia diremos que es un bajo riesgo entonces principalmente lo observaremos probablemente sea una ictericia fisiológica pero si mi bebé es a término y tiene factores de riesgo de repente madre positivo bebé A B positivo o una incompatibilidad de factor o de repente un problema infeccioso más en mi bebé que se yo no y tiene una edad gestacional entre 35 a 38 semanas sin factores de riesgo diremos que está en un riesgo mediano o moderado si mi bebé está con una edad gestacional entre 35 a 38 semanas y tiene otros factores de riesgo más diremos que está en un riesgo alto entonces de acuerdo al tiempo de vida también podemos ver de acuerdo a los valores de bilirrubina decir quienes están en riesgo bajo medio y alto pero primero ver esta parte de acá si es a término o si es pretérmino si hay factores de riesgo etc y con estos valores nos podemos ir orientando para luego llevar al tratamiento a nuestro bebé que el principal tratamiento hasta ahora sigue siendo la fototerapia la fototerapia se sustenta en un mecanismo que produce fotooxidación y fotoisomerización de la bilirrubina cambiando su estructura evidentemente de la bilirrubina a isómeros más pequeños que se eliminan con más facilidad hay factores que debemos considerar para indicar la fototerapia como es el rango de emisión de la fuente de luz la intensidad de la luz la superficie corporal expuesta la disminución de la concentración total de bilirrubina y evidentemente tenemos que tener en cuenta también que la fototerapia puede aumentar hasta el 30% las pérdidas insensibles puede producir alzas térmicas y puede producir daño retiniano por eso es que hay que cubrir los ojitos y también los genitales con un pañal si hablamos del uso efectivo de la fototerapia tenemos que tener una fototerapia con un espectro de luz el que lo determina es la fuente de luz y los filtros debe ser dicen que lo ideal sería que sea de color verde azul con una longitud de onda de 460 a 490 nanómetros se pueden usar lámparas halógenas de trunsteno diodos de luz de galio pueden ser sistemas de fibra óptica hacia una manta de fibra óptica como es en este caso una mantita que le cubre al bebé que le está haciendo también lo que es la fototerapia y la mayoría de estos van a proporcionar lo suficiente para una terapia convencional antiguamente por decir usábamos los fluorescentes hacíamos nuestras fototerapias rudimentarias seis fluorescentes que los juntábamos y los colocábamos por encima del bebé si los niveles de bilirrubina alcanzan valores muy peligrosos o sea muy altos se necesita una fototerapia intensiva con luz azul ¿a qué distancia se debe colocar esta fototerapia? se habla de que en una camilla es posible aproximar esta fototerapia hasta 20 centímetros de distancia del bebé ¿no? el bebé tiene que estar desnudo ¿no? evidentemente no se va a sobrecalentar en 20 centímetros bajo estas luces pero debe tenerse cuidado siempre con la luz halógena pues puede producir quemaduras ¿qué disminución se puede esperar con el uso de esta fototerapia de la bilirrubina? evidentemente dependerá de la causa y las condiciones clínicas del paciente se dice que cuando los niveles de bilirrubina están muy altos por ejemplo más de 30 miligramos por decilitro y se usa fototerapia intensiva esta bilirrubina puede bajar hasta 10 miligramos por decilitro en unas cuantas horas en las primeras 4 a 8 horas se espera que la disminución sea de 0.5 a 1 miligramo por decilitro por hora si estamos hablando de 4 horas la disminución en 4 horas podría ser con 0.5 hasta 2 y con 1 hasta 4 miligramos si estaba en 30 puede bajar 28 o 26 mientras que con fototerapia intensiva y en neonatos mayores de 35 semanas donde hay más estudios de repente de la ectericia se puede producir una disminución de hasta 30 a 40% del nivel de bilirrubina a las 24 horas de haber iniciado esta fototerapia entonces el primer día es básico en el uso de la fototerapia en estos casos que el bebé requiera de este uso y se dice también que la mayor disminución de bilirrubina mediante la fototerapia ocurre entre en las primeras 4 a 6 horas de haber empezado el uso de esta fototerapia por eso es que a las 4 a 6 horas hay que pedir nuevos análisis para ver cómo está disminuyendo esta fototerapia hay una pregunta que siempre se nos hace y es le ponemos fototerapia intermitente o le ponemos fototerapia continua hay estudios que comparan estos dos tipos de fototerapia pero los resultados son muy conflictivos entonces se dice que como cualquier exposición a la luz incrementa la excreción de bilirrubina no existe evidencia racional para el uso de fototerapia intermitente sin embargo la fototerapia tampoco necesita ser continua ¿por qué? porque el bebé que está en fototerapia también necesita ser alimentado necesita ser amamantado por su madre entonces cada 2 a 3 horas se le puede retirar de la fototerapia una media hora para que reciba su lactancia materna exclusiva ahora si la bilirrubina está muy alta o cercana a niveles de exanguíneo transfusión en este caso la fototerapia si debe ser continua hasta que se vea que está disminuyendo esta bilirrubina o que se realiza el exanguíneo transfusión para después continuar con la entre comillas fototerapia intermitente que se le retira pero solamente para alimentar al bebé no es que yo le pongo fototerapia dos horas y descanso una hora no sino que se alimenta y vuelve a la fototerapia el bebé también hay una pregunta que dice si yo hidrato más a mi bebé le bajará más rápido la bilirrubina se ha buscado evidencia sobre esto y se ha visto de que no hay evidencia de que si yo le aumento mayor cantidad de líquidos mejore esta bilirrubina el mejor líquido para mejorar la bilirrubina es la leche material ya que sabemos que inhibe la circulación entero hepática de la bilirrubina y ayuda a disminuir esta bilirrubina desde ya les digo que en la ictericia fisiológica también se habla de ictericia por leche materna y por lactancia materna que es totalmente diferente en la ictericia por leche materna se dice de que la leche materna tiene una enzima que ayuda a degradar más que es parecida a la beta glucoronidasa a nivel de la circulación entero hepática que ayuda a convertir la bilirrubina directa en indirecta que es el beta pregnanadiol y que eso podría hacer de que aumenten los niveles de bilirrubina indirecta en la sangre pero todavía no hay casi nada demostrado y el tratamiento es continuar seguir dando con la leche materna porque es el mejor alimento y aparte que también ayuda a disminuir esta bilirrubina con el tiempo ahora ya no se indica suspender esta leche materna y la ictericia por lactancia materna es aquellos bebés que no toman adecuadamente la cantidad suficiente de leche y en ellos se produce la deshidratación y por deshidratación hay mayor destrucción de glóbulos rojos entonces en esos casos si hay deshidratación hidratando al bebé va a mejorar más ¿cuándo suspendemos la fototerapia? es la otra pregunta no hay un estándar que me diga con este valor yo debo descontinuar la fototerapia esto dependerá de la edad y la causa de la hiperbilirrubinemia en nuestros bebés por decir si la fototerapia la indicamos por una enfermedad hemolítica habrá que recomendar incluso una vez que se suspendió esta fototerapia un seguimiento un nuevo control de bilirrubinas a las 24 horas después del alta y los bebés que han sido reingresados con hiperbilirrubinemia se ve que es raro un rebote y se puede hacer un control a las 24 horas del alta ¿qué complicaciones trae la fototerapia? yo creo que la principal complicación es esta el famoso síndrome del niño bronceado pero en aquellos niños que tienen ictericia colestásica es decir bilirrubinas directas mayores de 2 miligramos por decilitro y se cree que es por acumulación de porfirinas en los tejidos no hay evidencia les digo que desaconseje la suspensión de fototerapia aunque haya esta colestasis ¿no? pero este se podría continuar con la fototerapia antes se hablaba de que toda bilirrubina directa mayor de 2 había que suspender la fototerapia ahora nos dicen que no ¿no? que si bien es cierto le puede producir este problema del niño bronceado peor es el efecto del sistema nervioso central en los bebés pero también hablan de que sería preferible realizar un exsanguíneo transfusión en estos bebés esta tablita todavía nosotros la seguimos usando que es de la Academia Americana de Pediatría que salió en el Pediatris del 2004 para indicaciones de fototerapia acá tenemos en este eje la edad postnatal diremos de nuestro bebé y los valores de bilirrubina en el eje horizontal ¿no? entonces nosotros ubicamos de acuerdo a los niveles que encontramos de bilirrubina total y de el grado que tengan que sea los niveles de bilirrubina ¿no? y los factores de riesgo que no haya factores de riesgo leves moderados factores de riesgo o factores de riesgo extremos ¿no? entonces para ver en qué bebés indicar la fototerapia y de acá nosotros seguimos pidiendo los análisis y vamos viendo en qué valores está hay una tablita igual en lo que es este para el sanguíneo transfusión que después la vamos a poner por ahí ¿no? pero esta nos ayuda también a dar un tratamiento a nuestros bebés hay otras tablas ahora se están usando mucho otro tipo de tablas ¿no? que mañana también las vamos a ver que ya es de acuerdo a cada edad gestacional son más específicas diremos ¿no? y como para mañana nos han puesto más el tratamiento ahí lo veremos acá la Academia Americana de Pediatría también habla de cuándo dar fototerapia a nuestros bebés de acuerdo al peso que tienen ¿no? este y cuándo indicar exsanguíneo transfusión ¿no? entonces como verán hay múltiples tablas por las cuales nos podemos orientar para hacer esto si hablamos del exsanguíneo transfusión tenemos que tener algunas consideraciones que esta exsanguínea transfusión debe ser con sangre fresca es decir que tenga menos de siete días de haber sido extraída del donante y que tenga un hematocrito como mínimo de 50% la sangre preferida diremos en enfermedad hemolítica del recién nacido diremos en la isoinmunización de factor es la ORH negativa y siempre hay que hacer prueba cruzada con el neonato entonces debe ser un ORH negativo o un RH compatible con el de la madre y el neonato cuando es una incompatibilidad de ABO mañana lo vamos a ver con más tranquilidad generalmente utilizamos glóbulos rojos lavados o RH positivo o plasma AOB o plasma B de acuerdo al grupo sanguíneo del bebé también y de no tener glóbulos rojos lavados o RH ¿qué volumen vamos a pedir para hacerle sanguíneo transfusión? el doble de la bolemia de mi bebé la bolemia de mi bebé o el volumen sanguíneo de mi bebé es de 80 a 100 ml por kilo entonces pediremos entre 160 a 200 a 200 cc por kilo de peso el doble de la bolemia y mañana lo vamos a volver a repetir ¿qué técnica? habrá que calentar la sangre hasta que llegue a los 37 grados para no ponerle una sangre helada canalizaremos la vena umbilical ingresando el catéter más o menos 5 centímetros la mejor forma de ingresar el catéter es ingresarlo hasta donde veamos que hay retorno de sangre nada más para no entrar más profundamente y producir daño entonces donde hay retorno ahí lo dejamos durante todo el exanguíneo debemos monitorizar lo que son las funciones vitales y la oximetría y debemos utilizar alícuotas que quiere decir jeringas en las cuales nosotros extraigamos una cantidad de sangre X y tengamos que administrar esa misma cantidad de la sangre del donante y esto se considera aproximadamente que es el 0.7% del peso que quiere decir qué cantidad de sangre le voy a sacar cada vez por ejemplo a un bebé que pesa 3 kilos si es 0.7 3 por 7 21 le estaré sacando 21 centímetros de sangre mejor lo redondeo a 20 20 centímetros de sangre saco y después le administraré 20 centímetros más para mantenerlo en un balance diremos neutro saco una cantidad le administro esa misma cantidad de sangre esto vamos a ver las veces que sean necesarias hasta completar el volumen total de sangre por decir si mi bebé pesa 3 kilos y yo le voy a dar al doble de la bolemia estoy calculando de repente con 160 son 3 por 6 18 480 c6 entre 20 estaríamos dándole aproximadamente las veces que sean necesarias esto debe durar aproximadamente dicen más de media hora pero menos de una hora el promedio más o menos de realizar una exsanguínea transfusión debe ser de 40 a 50 minutos evidentemente también hay que administrarle gluconato de calcio al 10% o un cc cada 100 cc de recambio para evitar que la hipocalcemia sabemos que es una sangre que ya no es muy pura es una sangre citratada para que no se malogre y esa sangre citratada es baja en calcio entonces para prevenir esta hipocalcemia habrá que administrar un cc de gluconato de calcio al 10% cada 100 cc de sangre que administre yo a mi bebé el cual debemos interrumpirlo si nuestro bebé presenta bradicalas una vez que terminamos la exsanguínea transfusión habrá que solicitar hemocultivo electrolitos bilirubinas totales también pedir el hematocrito no pedir este inclusive este dosaje de calcio no y lo ideal es al inicio de la transfusión del exsanguíneo transfusión y al finalizar la exsanguíneo transfusión para ver cómo ha evolucionado mi bebé ojo una vez que termino de hacer la exsanguíneo transfusión mi bebé continuará en la fototerapia para evitar el rebote posterior qué riesgos tiene el exsanguíneo transfusión los riesgos van a ser difíciles de cuantificar principalmente los de morbilidad y mortalidad ya que cada vez creo que hacemos menos exsanguíneo transfusiones yo recuerdo cuando recién empecé a trabajar en los 90's en el servicio en el hospital mario auxiliador hacíamos un promedio de 20 a 30 exsanguíneo transfusiones al mes era casi uno por día cuando se empezaron a comprar los equipos modernos de fototerapia con luz adecuada ahora creo que no pasan de 5 al año entonces hemos bajado totalmente de realizar este procedimiento que muchos de nuestros colegas ya se han olvidado se habla de que muerte asociada a exsanguíneo transfusión es de 3 por mil aunque en los recién nacidos mayores de 35 semanas y aparentemente sanos el riesgo es mucho menor de 3 por mil puede haber morbilidad el riesgo también es bajo puede presentar mi bebé apnea bradicardia cianosis trombosis enterocolitis necrotizante pero ocurren aproximadamente 5% de los procedimientos y también deberíamos considerar el riesgo de sida por uso de los hemoderivados pero esperemos que sea una sangre con toda la con todos los estudios antes de poder hacer se ha visto casos de encefalopatía hipoxico-isquémica y sida recién nacidos sanos que han recibido exanguíneo transfusión pero han sido muy muy esporádicos los casos en algunos estudios y esta es la tablita que les decía que vimos una que era para fototerapia esta es para exanguíneo transfusión evidentemente los valores para exanguíneo transfusión son mucho más altos de acuerdo al tiempo de vida de nuestros bebés esto es lo que les he querido presentar hoy día jóvenes si hay alguna pregunta porque la clase se complementa con la de mañana todavía ya mañana hablaremos mucho más de lo que es en la clase de enfermedad hemolítica de recién nacido preguntas por favor sí Gerber a ver Gerber ha escrito la fototerapia se utiliza tanto en la ectericia fisiológica y patológica hay alguna contraindicación para utilizar la fototerapia la ectericia fisiológica como dice su nombre no requiere tratamiento porque es fisiológico aparentemente es normal entonces no requeriría salvo que los valores de bilirrubina sean tan altos que sí habría que colocarle a fototerapia la contraindicación que hablan de utilizar la fototerapia es cuando la bilirrubina directa está muy alta valores por encima de 2 dicen que puede producir el síndrome del niño bronceado aunque últimamente ya hay muchos artículos de que hablan de que si es necesario para evitar el famoso carnícterus igual hay que hacerle la fototerapia pero que el tratamiento de elección en ese caso ya sería la exsanguínea transfusión ¿correcto? ¿alguna otra pregunta? no hay ninguna otra pregunta muy bien jóvenes entonces mañana nos encontramos a las 2 y 40 hasta mañana gracias doctora gracias doctora gracias doctora gracias doctora que es el video que es que es que es